Y ahora si estamos transmitiendo en vivo para el Facebook Live de PrimiciaJab.com Estamos con Sofía Morandi y Julián Serrano Acá en la redacción de Primicia, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Leyendo? Todos todos los días Momento cultural, la hora Ansioso porque falta nada, una hora veintitrés minutos, pero una hora, che, un día veintitrés minutos Sí, a ver, voy a chequear la historia Sí, bueno, el caso es que es el domingo Este domingo Una y media del mediodía por América, STO Estamos muy contentos, va a ser algo muy divertido Tenemos un tonazo de contenido propio, vamos a también interactuar mucho con ustedes del otro lado De acá nos vamos a un ensayo con todo el equipo Ayer ensayamos solo nosotros, que vamos a ser los conductores Y hoy ensayamos con todo el equipo, es como un simulacro del vivo del domingo Lo más parecido al domingo que podamos hacer Bueno, se van conectando, se van conectando acá los seguidores de nuestro Facebook Van preguntando Bueno, la idea es que, como decimos siempre, nuestros seguidores vayan haciéndole preguntas a los chicos Ya les desean todo el éxito, pibes, dicen por acá Fabiana, Marta también, Mariano, deja saludos Gracias por lo de pibes Son pibes todavía Robamos, robamos O ya les pesa un poco la edad, o no, cumplir años Creo que de pesar no nos pesa A mí sí, yo me siento una vieja de cuarenta Pero cuánto tenés, Sophie? No, no me maten, no me maten Viejos son los tracos Igual, diferente me parece, o sea, la edad ahora es muy diferente a años anteriores Me parece, viste, como que, no sé, antes estaba todo más marcado, viste Sí, no te había hablado con mis tías, ponerle que No, que no te había hablado con mis tías que fuimos a tomar algo Que les decía, tipo, capaz alguien de cincuenta no nos parece un daño en grande ¿Entendés? Que capaz, no sé, en los noventa con mi mamá le pasaba, ¿entendés? Alguien de cincuenta era como que le parecía ya viejo y no Está, recambió eso Bueno, por acá dicen, bien, ahí chicos, Lucía Después otro, Natalia, también deja mensajes Qué guapo, el guachín, dice Victoria, por acá Marta, éxitos Otro mensaje por acá, dice Amalia Besos desde Formosa, están siguiendo la transmisión Genios de San Luis, también Martina manda saludos para Julián Sos un amor, dice Son pibes copados, dice por ahí Fabiana Diolinda también, parece genios Y bueno, Iván Diolinda Sí, Diolinda Ahí se va sumando Dice Laura Correra Dice, hola, que manden saludos a mi hija Jambrina Jambrina, te mando un beso enorme Ese nombre Ese nombre, ¿eh? Jambrina Así como Hola, me di los nombres Hola, desde Uruguay Dice Mari García Qué bonitas es Sofi Dice Gusti Chicos, ahora quiero contarles algo Estamos yendo al ensayo Y ahí nos van a maquillar y a peinar Así que no me preocupen mucho ahora en este momento Bueno, ¿qué se viene el domingo a las 13.30 en la pantalla de América TV? ¿Con qué se van a...? Ahora sí más El domingo a las 13.30 horas de STV por América ¿Qué se viene? Se viene nuestro programa STO Va a estar tremendo Creo que es algo que no se vio antes en la televisión Va a ser con un tinte más juvenil, digamos Pero va a ser apto para toda la familia Es como para un humor muy genérico Que lo podés ver almorzando tranquilamente con tus papás Con tus hijos, con tus primos Además también es un horario como que lo permite Es como uno y media almorzando Sí, claro Está bueno La sobremesa De una y media a cuatro Así que nada, acompáñennos Va a estar muy buenos Lo importante es que van a estar en vivo Vamos en vivo Sí, vamos en vivo Re divertido el vivo Igual me encanta el vivo Preferimos, sí, los dos preferimos el vivo La mayoría igual de las personas, ¿no? Que hacen tele, prefieren el vivo Creo que el... Va, por lo menos en el bailando también nos pasaba Tipo, preferimos el vivo antes que grabado Y en el caso de ustedes Para tener el contacto con los seguidores en ese momento A ver qué está pasando con el programa Sí, vamos a usar las redes Sí, obvio, total Totalmente Pero ahora se van a tener que cuidar el sábado a la noche No salir tan tarde De acostarse un poquito No, de gira seguimos Pasamos de largo Sigan Bienvenidos al sábano Mira, mirá Con ojeras No, obvio Se puede salir el viernes, no hay problema Bueno, dice por acá Cris también Desde Brasil Están siguiendo la transmisión Besitos De campana Mavic Dice otro mensaje Saludos de Santa Fe Lucía Pérez Son unos genios Lluvia de bendiciones Dice por acá Matías Te amo Morandi Gracias Mati Hola de San Justo Santa Fe Argentina Marcelo Rojas Deja mensaje Hola Vuelvan al bailando Porque son unos genios Y traen frescura al programa Dice Lucía Pérez Volvemos Mucha gente nos dijo eso De la frescura No sabe a qué se refieren Con esa palabra Y son auténticos A lo mejor Claro Siempre me vas a acordar Cuando dijiste Si la verdad La cagamos En esa frase Le salió Respontáneo Creo que a eso se refieren Como que no los arreglábamos No arreglábamos Las previas Para Julián Eso está bueno Y a veces no Porque también es medio Como que tienes que ir Y entretener A la gente que está mirando Y al show en general Y muchas veces La como tipo Bueno ¿Qué hacemos? Miren que espontáneos Que somos Que no hicimos un carajón Para Julián Dice Que se Le asombraba Digamos el nombre De Jambrina Es el único De Argentina Dice Ah Jambrina Mirá Con razón Saludala por fin Julián Hola Jambrina Qué lindo nombre Voy a buscar Donde desciende Lo manda Entonces Laura Lo manda ¿Qué significa Jambrina? A ver si O por qué Jambrina ¿Cómo se escribió? Con J Con J Hola saludos Desde Uruguay ¿Van a bailar juntos En Lo Bailando? Sí Obvio Fueron campeones El año pasado Ganamos Sí ganamos Vamos ahora Mi campeonato ¿Piensan ganar este año? ¿O quieren ir por el...? No Vamos a hacer lo mismo Por lo menos Vamos a ir tranquilos Como el año pasado Y que nos sorprenda Y ver hasta dónde llegamos La copa ya la tenemos Así que ya vamos relajados Saludos Soy Susana Dice por acá Desde Paraná Bueno Desde Ah de mi ciudad Y la voz Tú Se manda un beso ¿Dónde Paraná loco? Después por acá Otro mensaje De Mendoza De Neogén no hay A ver De Neogén no hay nadie Me cae bien Juli Dice por acá Piti Saludos de Pergamino Buenos Aires Saludos de Puerta 4 Bellavisca Pregúntanos a la gente Sí Hagan preguntas Aprovechen y hagan todas las preguntas Igual algunas preguntas Nos llegaron por Instagram De Primicia Porque promocionamos la entrevista Y por ejemplo Entre otras cosas Que nos decían Las consultas ¿Qué los enoja? Les preguntan En la vida en general Sí, en general ¿Qué los enoja? Dejaba Mariela Yo No me suelo enojar con gente O sea Me suelo enojar más conmigo Cuando estoy Soy un desastre No me puedo organizar Con los horarios Con mis cosas Eso me enoja Me pone muy de mal humor Qué bueno A mí yo ni siquiera tengo esa habilidad De ponerme mal humor Estaría bueno ¿Nunca te enojas? No, soy un desastre Pero no me enojo Ni siquiera Ah, ¿nunca te enojas? ¿Conmigo? Ah, con No, ¿qué te enoja? Por ejemplo Hoy llegué media de la tarde ¿Eso te enoja? La impuntualidad O no me enoja tanto Debería enojarme Claro Pero la impuntualidad Es lindo enojarse Pero que sea impuntual Con vos te enoja No, a mí me enferma No encontrar el estacionamiento Ahora me estoy acostumbrando A pagar el estacionamiento Antes de ir a buscar un lugar Bueno, pero tenés un justificativo Yo lo de Paraná Digamos Siempre he ido a Paraná Para estacionar Digamos Hay un justificativo El estacionamiento Ya no se enganje Eso me enoja Los problemas Pero tú lo que tenías No, qué sé yo Las injusticias El matato animal Me enferma Digamos Yo creo que podría matar Tranquilamente a una persona Si yo que está haciendo Matato animal Después no sé El tráfico Las injusticias El matato animal Sí, me enferma Creo que lo que más me enoja Es el matato animal Perfecto Bueno, se fue muy profundo Sí Yo tipo Bueno, y cómo se llevan Con la fama Y esto de ser famosos Y todo lo que tienen que ver Hoy por hoy El furor Que son las redes sociales Instagram Ustedes como Se levantan ya pensando En qué van a compartir En qué van a postear O qué De acuerdo De lo que le van pidiendo Sus seguidores Yo creo que la fama La filósofa Los paparazzi Sabes Los paparazzi Me vuelven loca Salimos con gas pimienta No, yo siempre digo Que la palabra famoso O fama No me Por lo menos a mí No me identifica No me siento famosa O sea, siempre digo No, te juro Siento O sea, yo siempre digo Qué sé yo Famosa es Susana Jiménez ¿Entendés? Claro Y fama es raro Vos tenés más ideas En Instagram De Susana Jiménez ¿En serio? No sé Sí Chequeame esta info Creo que Susana Tiene, no sé Un millón y algo No, yo creo que soy bastante conocida Y el bailando también Me dio más disposición Pero famosa No sé Me incomoda un poco Bueno, pero estás empezando Digamos Popular Claro, popular Pero estás empezando A incursionar en la fama A raíz del bailando También Mira todo Yo siempre intento Tomármelo con tranquilidad Cuando ya viste el año nuevo Allá, no que no te pararon todos Sí, sí ¿Qué hiciste el año nuevo? Tipo, fotos Sación de fotos, ¿no? No, porque ahí estábamos En un beat Ah, pero yo tengo una amiga allá Que decía Pero cuando bajabas del beat Era Decía La mora, Andy, qué loca Vista ¿Te notaran eso? ¿En el qué? ¿Cómo estaba la canción de moda esta De Pity Vantini? Qué onda, mora Qué loco que está De la boca en la voz de él Ah, claro Bueno, pero ahí no me dio las palabras Ah, me lo maro Por la final ¿Qué estaba diciendo? Ah, no, que las redes Te dan como ese toque De espontaneidad Que capaz Te podés levantar un día Y filmarte de macrada Y entonces como que Los seguidores No es que No sé cómo decirlo Como que Se lo toman más tranquilo También, ¿entendés? No es que sos una celebridad De Hollywood Que siempre está Como que es todo más orgánico Más tranquilo Ojo a Susana Jiménez Tiene 1.400.000 Re bien Siempre se que tenía menos Y tiene bastante Engagement Que sería lo que genera Si, le va bien Mirá Va grande Susi ¿La Susi? ¿Aguien la dice Susi? No, nadie ¿Vos cómo tomás el tema de la fama? Yo no sé Ni lo pienso Digamos Como que no lo tengo ni en cuenta Le mostré mi vida normal Y si alguien me reconoce Como, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pero nunca Nunca me mareó Igual es verdad que hay gente En el medio Que empieza a ser conocida Y se marea ¿Viste? Claro, por eso Yo no sé si una Lali Puede salir por la calle ¿Entendés? No, pero para mí La Lali debe ser más parecida A nosotros Como que salimos Y si nos reconocen Como, ay, hola ¿Cómo andás? Y después seguimos Con lo que estamos haciendo Digamos, yo voy al supe Y quizás me saludan cuatro personas Y sigo en la cola, digamos Claro, pero por ahí no sé O voy a algún local Y te dicen Eh, Julio Ah, hola Sí, bueno Dame dos leches Y qué sé yo Pero en tu caso, Julián Ya tenés, por ejemplo Un poco más de años En el medio Y también has hecho No, novela, ficción Por el lado de la actuación Eso también Te da más fama Por decirlo de alguna manera Sí, también Porque siempre tuvimos Buenos amigos Y buena familia Entonces cuando tenés Tu círculo de personas Con las que te relacionas Día a día Es súper sano Claro, te hacen estar a tierra Bajo tierra Es como el cable a tierra El cable a tierra Claro, claro ¿Cómo, pregunto por acá Lucía ¿Cómo hacen para aguantar Cuando hablan de su vida privada? Eso es como lo más nuevo Para mí, personalmente Ah, esa es la parte más baja Esa es la parte como más baja Que les pregunto Si está de novio Si están Incluso de ustedes Habló que Cuando estaban en el bailar El año pasado Que eran pareja O que había un romance Entre ustedes Era obvio Porque eran bailando Yo sabíamos que algo Iban a matar No, igual Cada vez que estás O sea Hubiera sido peor Igual Ponerle si Juli No tenía novia Eso hubiera sido peor Y que era embarazado Eso hubiera sido peor Porque te vuelven loca Porque encima Capaz real Somos solamente compañeros Y empiezan Me ha pasado Onda que me juntaron Con cualquier No sé Hasta conectaron a morir Con cualquier Con Fran Tinelli Tipo No sé Me han inventado Cualquier cosa Y eso da medio paja Pero bueno Yo me cago de risa El problema El problema es cuando Algún tercero Se ha lastimado Pero después Creo que no Yo ya me acostumbré A como que me guardeen Y eso Bueno por acá dice Jorge Tendrían que hacer De Coqui Y Paola Argento Serían los sucesores Tienen mucha química Dice Eso fue algo bueno Fue algo malo No Coqui y Paola Épico No Son una dupla Digamos A nivel electoral Claro Claro Porque Eso ¿No? ¿Por qué lo eligieron Ustedes? ¿O por qué piensan Que lo eligió Tinelli La Flia América Empezaron Estos contentos Nos están tratando Arturo querían Como hace Desde el 2012 ¿No? Sí A mí me venía llamando Desde el 2003 2012 ¿Quién? Marcelo Sí Para estar en el programa Y me daba re miedo Digamos No me animaba ¿Y qué sentís Cuando te llamas Una persona tan importante Justamente Marcelo Tinelli Que quiere Que trabajes con él Me da miedo No Era como que Me podía sumar Montonazo de cosas Pero Tenía que ver En qué momento Estaba yo Y en ese momento Como que me habían llamado También en paralelo De alguna novela Y le dije Muchas gracias Pero quizá No sé Prefieres la novela Fieres la novela Porque yo no soy bailarín Nunca bailé en mi vida Y si quería estar en el programa Quería darle Meterlo al 100% De hecho Ya me venían llamando Y como que sentía Que no era el año Como para hacerlo Y después tuve Como un presentimiento Como diciendo No me parece Que este sí es el año Y por suerte ganamos Y también fue Bueno Por la dupla Que fue una bomba Y Nico también es un padre Es lo que sentía Como que sentía Que no estaba Todo tan encaminado Para que lo haga A los otros años Claro Son presentimientos Bueno Más mensajes Que siguen llegando por acá Sofía Sos hermosa Martín Mandame saludos Te mando un beso Tincho Por acá dice otro mensaje Qué lindos Son muy simpáticos Suerte en la carrera artística Dice Blanca Esther Gracias Blanca Le mandan besos a mi hijo Bauti Díaz Floppy dice por acá Bauti Díaz Que se bauti Está bien Queremos un saludo Para Debu y Horacio Los vemos el domingo Dice Horacio Vamos Horacio ¡Qué nervios! ¡Vean! ¡Vean! ¿Cómo va a ser el domingo Para ustedes? Ese día ¿Cómo se van a preparar? Tenemos un montonazo de contenido Sí, tenemos mucho contenido Pero cuando nos dijeron Bueno, son dos horas y media Fue como ¡Ferros chihuahuas! ¡Vean los higuitos! Bueno, vamos a ver Una pantalla del dólar Acá del fondo Y lo vamos a ver todo el torneo A ver cómo aumenta A ver cómo es todo ¿Ha subido? Nada, no sé Pero me parece que va a estar buenísimo Ahora tenemos tipo Todas las gas ¿Gacetillas se dice? Sí, como el resumen De lo que es el domingo El gasetilla, claro Obviamente se va a ir modificando Con respecto al vivo Y eso Sí, para hacer un resumen Es como Es difícil igual, ¿eh? Porque es mucho más difícil De lo que parece Claro En el piloto nos dimos cuenta Me quedo tipo ¡Epa! ¿En dónde estamos? El piloto lo grabamos El año pasado En la época Donde estábamos casi llegando A la final Y estábamos pasados En la fin estábamos, ¿no? De ensayos Y en la mitad grabamos Sí, creo que sí En la semifinal En la semifinal Contra Mika ¡Papá! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es bueno contarlo Porque se viene preparando Hace mucho tiempo el programa O sea, no es algo que surge De hecho fue antes O sea, nos propusieron Antes de ganar Nos propusieron como Nosotros íbamos a hacer teatro La tercera gala Y eso no se dio Claro Re cerca Re al principio Independientemente De si llegan lejos o no Nos interesaría Hacer cosas con ustedes Íbamos a hacer como un teatro Y después también Lo del programa Lo del teatro fue imposible Porque era Lo querían para vacaciones e invierno Y era como Estaban en la mitad Bailando Era todo un quilombo Era todo junto Y no se dio Y después vinieron con el día Del programa Y nos copó Y acá estamos Por acá Llegué más frecuente ¡No lo mandé! Pity dice Para Julián ¿Te gusta el rock, Juli? Me encanta el rock De hecho Tengo como etapas de género ¿Viste? De hecho hace poco Le mandé a Miguel Granado Que me pase canciones De rock nacional Porque él debe conocer un montonazo Porque quería escuchar Sí, él está metido Encima también como compongo Me nutre escuchar Diferentes tipos de melodías O viste Si escuchás siempre el mismo género Es como que las melodías se reiteran Claro Si escuchás otro género Quizás puedes Es como poder Claro O fusionarlo con otras Pero bueno, sí Escucharle a García Me encanta Después ¿Cómo eran los nietos verdes? No sé Ahora no se me ocurre ninguno Pero tengo mi Spotify reventado Puro rock Ya nos hacen canciones así No, no, no No, no como antes Debería haber Igual para mí Si alguien lo hace Le va a ir bien Porque falta en el mercado ¿Por qué creen que están Dónde están? Pregunta Mónica Perseverancia Sí, perseverancia Y yo siempre digo que Capaz uno tiene como Un toque de suerte O sea Siempre en la vida Como yo creo En ese toque de suerte Pero que también Tenés que saber aprovechar Cuando te llega Entonces creo que también Eso como un poquito de No sé cómo decir No es inteligencia Es como un poco de Saber aprovechar el momento Y decir bueno Es esto Me luzco con esto Me luzco con lo otro Aprovecho esto Como estar atento A las oportunidades Eso también Para mí estar atento A las oportunidades También re Y como uno las tiene que generar Las oportunidades Porque es muy probable Que si te quedas en tu casa Sentado No te va a llegar nada Tenés que mínimo moverte Tenés que te empiezo a mover Mínimo moverte Claro Mínimo salir de tu casa Claro, total Y quizás No sé Vas a cualquier lado Ya con esa relación Como que el universo Empieza a acumular todas las cosas Y te empiezan a abrir puertas Sí Estando en movimiento Es muy difícil Que no se abra una oportunidad Por más chiquita Que sea Son efectos dominados Que creo que van más allá De nuestra capacidad De comprenderlas Solamente tenés que buscarlas ¿Y cómo se llaman En el contacto con los fans? ¿Se cansan a veces Que le estén pidiendo Autógrafos Fotos Saludos Hay algunos Que ya los tenemos Repichados A todos nos pasa igual A todos Tipo ¿Han tenido algún fan Digamos obsesivo? ¿Cómo me pasó a mí? ¿A vos te pasó algo? Como loco Loco Alguno que te haya perseguido Claro No sé A veces pasaba Que venían y me decían Mirá fue lo que hice por vos Si me gustaba Y tenían todo el brazo cortado No Y si era tipo No es gracioso Lo hice en duda Es grave Es grave Y le decía ¿Cómo reaccionabas? Yo dije Creo que en cierto punto Lo hacen Para llamar la atención Un toque Porque me decían Che me corté por vos Claro Me decían tu atención Mirá me corté Entonces no reaccionaba Tipo Haciendo un escándalo Le decía Pero no lo hagas Digamos Y lees nada No está bien Y hacía como una especie De terapia De 20 minutos Antes de entrar al canal Y antes de salir Después también Se enteraba donde vivía El año pasado ¿Pues esto? Nosotros fue como El año 2014 Y estaban todos los días Digamos Desde las 7 de la mañana Hasta las 4 de la mañana A mí me ha pasado Yo salía y decía Che, ¿no es tu casa? ¿Qué estás haciendo de tu día? ¿Anda a la escuela? ¿Qué familia? ¿Qué onda? Pero bueno Son personas Bueno, ahora están mucho mejores Por suerte Porque están atravesando La etapa de la adolescencia ¿Viste? Que es complicada Claro También mucha gente Que nos mandaba en ese momento En aliados Tipo Che, me quiero suicidar Estoy muy triste Ayudame Si no me respondes me mato Sí, mensajes así todo el tiempo Y bueno Nosotros le respondemos Pero hasta cierto punto ¿Viste? Porque no sabía hasta qué Otro punto Están manipulando Son temas muy delicados Y más cuando estás hablando Hacia un chico Que no sabes ni qué edad tiene Si es alguien real Si es un hater O que quieres solamente Que le respondas O si es real Es como medio complicado Por suerte creo Que nunca pasó nada A la radio Todas las personas Con las que hablé Están bien hoy en día Otra de las preguntas Que llegaban a través De nuestro Instagram Pregunta por acá ¿Han llorado por amor? Había preguntado Horacio Yo sí He llorado por amor De hecho Estás llorando No, no Hace años no lloré por amor Creo que la última vez Tenía 19 Ahora llorá por dinero Ahora lloró por plata Por el dólar Pero sí he llorado ¿Vos? Yo sí, sí Obvio Si así vamos a llorar Por lo menos que sea por amor La frase El vivo fue hecho Para que Juli Tire esa frase Si vamos a llorar Que sea por amor Que queda ahí Una de las frases Y cómo se vende acá Un futuro Chicos Con esto de las redes Se ven O sea A los 60 años Con Instagram Con Twitter Yo me veo A los 60 años No tengo La más mínima idea Puede que no esté Puede que esté Andorra No, pero En los próximos años Me veo afuera Por lo menos un tiempo Me gustaría viajar ¿Te gustaría vivir En otra parte del mundo? Sí No sé si vivir Tipo fijo en un lugar Aunque una casita Nunca vi más No, pero recorriendo Me imagino Recorriendo el mundo Como Marley ¿Qué país por ejemplo? ¿Cuál le dirías primero? No Tipo Europa Todo Asia Europa conozco Pero Asia No conozco nada Tipo hacía todo También Tipo recorrer Tres meses acá Tres meses allá Tres meses Pero medio como trabajando Digamos De eso, ¿no? Sí, a la vez también Creando contenido Se llaman Travel ¿Cómo se llaman? Los influencers Que viajen Que viajan Digamos Y hacen publicaciones Ah, Travel Vlogs Eso, Travel Vloggers Es el mejor trabajo del mundo Son como Marley Digamos Pero a mí Instagram Y viajan por todos lados Conocen todo el mundo Van recorriendo Sí, sí Y en tu caso También A mí me gusta mucho Argentina Digamos Seguramente Si me voy Serán dos, tres meses También para recorrer Pero siempre voy a volver acá Me parece Pero No sé Europa no conozco por ejemplo Y no volviendo Bueno, nunca conocí Porque estoy todo el tiempo trabajando Aunque muchos van a poner ahí Mentera No trabajan Si trabajamos Trabajamos Lucía pregunta por acá Dice Julián, ¿le mandás un saludo A mi hija Agostina? Agostina Que en este momento Está en la escuela Secundaria Obviamente Bueno, después verá el video Bueno, hola Agostina Agostina Bueno, espero que Estás estudiando mucho Ah, te mandamos un beso Ponete las pilas, che Ponete las pilas, eh Dale, que Agostina Ponque el año Después igual Queda ahí el Facebook Live Nuestra cuenta Así que queda Después hacemos la nota Así en la página Sale todo Completito Igual no van a estar solos El domingo, ¿no? Va a haber gente Que los va a estar acompañando ¿Quiénes son? Mi mamá Mi papá Igual seis Creo que mi vieja va a estar Lucas de Padafora Ah, eso es Cada uno Lucas de Padafora Verbo Juli Castro Y Juan Otero Y... Qué río Que casi me atragando Y nada Son chicos Alejo, Santi Sí, Alejo y Santi Son de la parte de producción Va a haber una tribuna también Ajá Ver en una tribuna O sea, la gente puede ir ahí A presenciar el programa Es una tribuna chiquita Pero va a haber para que vayan Para que se turnen, digamos Cada domingo Dice Laura, dice Julián, cantá un poco el tema tuyo Que querés que haga ¿Qué querés que haga? Jambrina te pide Que cantes por... Sí Yo te hago la pista Bueno, el domingo se lo cantás El domingo ahí El domingo a las 3 y 30 San Juan presente también por acá Vamos, San Juan Gracias, San Juan Arre Bueno, chicos Le agradecemos la visita Acá en primiciasya.com Ay, muchísimas gracias Por no preguntarnos palabras milenials Total Por ejemplo Lo reyes más o menos Lo reyes, estamos No, muchísimas gracias Y postres no se lo pierdan Queremos decir algo Que es que Que qué significa es que eres, ¿no? Claro Claro No, que va a ser todo a prueba y error Vamos a ir aprendiendo con el tiempo Es una experiencia totalmente nueva Nunca hicimos nada de conducción Así que va a ser un espacio para divertirnos Y para que ustedes disfruten Ojalá Vamos a tener como un puesto de verduras al costado Que las vamos a vender para que nos tiren Vamos a estar vendiendo dólares ahí Para que quiera cambio No, así que nada Eso Le estamos metiendo mucho Ojalá les guste Ahora Hablar mucho de plata ¿Son de ahorrar o gastar mucho? Yo soy una rata O sea ¿En serio? Soy muy rata ¿En qué sentido rata? En sentido, ponele Si tengo que sacar un pasaje a algún lado No ratones O sea Para viajes, ponele Claro Para algo que te gusta Invertís Pero después soy muy rata ¿En serio? Sí Tú me vas a hacer que me invites algo ¿Por qué me interesa? O sea, nunca vas a invitar Nunca un festejo Después del programa ¿Quién invita? Un poquito Esa cosa así Pero ponele No sé Voy, veo unas zapatillas Y ya digo Bueno, no las necesito tanto No, pero también es que Digamos Quizá vos viajaste Y te diste cuenta Que acá las cobran Tres veces más caras Entonces por ahí También Sí Acá se abusan con lo Tipo, a mí me pasa Y claro Si Te sale el doble El triple Claro ¿Y qué hacen con la plata Que ahorran O cuidan, digamos? ¿Piensan en invertir? ¿Comprarse? No, yo re contra cuido mi plata Intento comprar dólares Y eso Como por ahora estoy ahorrando Los últimos saludos Y así lo dejamos Julián y Sofía Fueron los mejores del bailando 2018 Son unos grandes Es Mónica Ah, no me la aguante Este año también Sí Por favor Este año va a haber un montonazo De gente que baila muy bien Y son re gigantes Sí, hay que meterle Julián Va a estar Felipe Colombo Griselda Siciliani también Griselda no sabía que era bailarina Ah, sí me ocurrió Sí, baila en su espectáculo Que baila muy bien Yo no sabía Ah, mirá En Sugar bailó Bastante bien ¿Qué más está? ¿Se puede decir o no se puede decir? Bueno, Flor Rilla Que baila Sí, Flor Rilla Mora Godoy Que recontrabaila Karina la princesita dijo que no Pero Karina tiene onda Y es muy querida ¿Dijo que no, Karina? Sí, recién Hace un ratito dijo que no O pita que dicen que no Y después capaz que Termina arreglando Me parece malísimo Porque Ah, yo te metí en alguien que no Me parece malísimo Y en el jurado va a estar La verdad que yo estaba pensando Todo el tiempo Y en el jurado va a estar Pampita Sí, Pampita Va a estar Pampita Pampita Me encanta Pampita igual Me chupa media Ya van quedando bien de antemano Bueno chicos La invitación nuevamente Entonces el domingo 3 y 30 Siguen llegando todos los saludos Por la pantalla De América TV Hagan el aguante guacho Y seguramente estén atentos Porque vamos a lanzar Algún hashtag o algo El cual va a leer Juli Porque yo No tengo Twitter Ah, no tiene Twitter No, pero seguro Vamos a estar Con algún hashtag Domingo Así que Escriban en el chat Yo me parece que Todas las políticas que van para vos Entonces van a ir todas para mí ¿Entendés? Vamos, me encanta Si te abres un Twitter Se divide un poco Claro Claro Que sea un 50 en 50 Claro No, es que yo No lo iba a cerrar de por vida Pero El otro día con Juli Ya está, ya está Ah, claro Claro ¿Cuál es tu poder de decisión? Yo lo desinstalé Y ni avisé Porque lo desinstalé Y avisé por historias Para la pobre gente de Twitter Claro Y después lo levantaron Y fue tipo Bueno, ahí te das cuenta Que es parte de la fama ¿No? Claro Son noticias por Sí, que capaz no estaba acostumbrada Las acciones de Twitter Bajaron fuerte, boludo No Oye, íntegro subió más que el dólar Sí, chicos Yo me acuerdo Se bloqueó ese día Se bloqueó la aplicación Yo tenía acciones Y las vendía la boca Bueno, chicos Gracias por la buena onda Y por haber venido hasta acá Hasta primiciasya.com Todo el éxito Para el domingo Vale, gracias Véanlo Véanlo